Este es el Hogar de Niños COAR. COAR, la comunidad de San Oscar Nufo Romero, está ubicada en El Salvador, Centroamérica. COAR es una escuela para mil alumnos, de prekínder a grado 12. Es un hogar residencial para 30 a 50 niños que no pueden estar con sus familias por razones de negligencia, abuso o la extrema violencia alrededor de sus casas. COAR tiene una clínica, educación vocacional, una capilla y muchos otros recursos para toda la comunidad. Gracias por tomar el tiempo de ver a nuestra solicitud de fondos para la misión. Este año estamos practicando el distanciamiento social y no podemos estar en tu parroquia, pero eso no quiere decir que nos estamos distanciando de las necesidades de los residentes de COAR. El 100% de lo que recibimos de esta solicitud irá directamente para COAR, para orientadoras, profesores, comida, medicina y casas. Todo lo necesario para criar a jóvenes alegres y resistentes. Y no cuesta mucho. Con $10 se compra útiles escolares para un mes. Con $25 se compra comida para un niño para una semana. Y con $1,000 se compra comida para un niño para un año. Cada dólar que tú puedas donar tiene un impacto. Puedes ver más de este video y aprender más sobre cómo unirte a la misión de COAR en nuestra página web www.coarpeacemission.org. Rechei. Rechei.